Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Uldeme. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hablar de la pelea épica entre Logan Paul y este, el que hace... que ya buscaba en la copia bastante de este. Lo que recuerdo de Logan Paul es que se fue al bosque y se filmó en el bosque de Japón, ¿no? De los suicidios y mostró ahí un cadáver. De hecho, tú cambió sus reglas de... Sus reglas de contenido, de amortización y bueno, yo terminé perjudicado por un año. Así que, ok, no sé, pero no tengo mucho respeto a este loco. Y versus el Floyd... Perdón, mi inglés es malísimo, Floyd Mayweather. Así que este es el boxeador amateuric en algunos. Bueno, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, acabo de salir de su pelea. Con la pelea de la muerte en el boxeo. Pero en realidad fue un cago de risa. Fue un chiste. Fue un chiste la pelea, obviamente para ganarse plata estos dos. Y bueno, vamos a reaccionar a alguna fragmenta de imagen que voy a mostrarles. Porque no puedo mostrar todo el video solamente por el copyright. Y bueno, he visto algunos memes ahí que me maté de risa. Bueno, sí, más preámbulo. Vamos por el video. A ver cómo es esto. Ay, ¿en serio? ¿Mucha gente le pagaron para la deuda? ¿A qué comienza la fila? Ah, ¿es un abrazo? Eh, yo no mío boxeo, pero he visto algunos. Y el viejo es fanático del boxeo. Así que... A ver. Está cagando de risa. El viejo es fanático del boxeo, así que esto seguramente se va a caer de risa Me aburro, a ver bultos, hagan algo Pero ya, más rato, ya Se están caer de risa, no Todos se beneficiaron también en este boxeo Este boxeo, como si ya... Todo el marketing solamente se ha... Estaba para un ver, que mierda No, está entretenido, a ver ¿Qué pedo? ¿Qué de hacerlo así? Para que sepa que te golpeas así, pa' no va a tener A ver Yo no veo así, cuando así, pa' no A ver A ver Toma Es que, bueno, para que no sea tan falso Pero bueno, sabemos que es falso, pero... Y hay que pegar... Pero no tan fuerte, obviamente para sacar algún diente ¿Eso no es buena? Yo estoy equivocado, voy a ver después unos fragmentos de... Como el boxeo y a ver si... Así es como se pelea No, yo no creo, se están cagando todo de risa Pero hay más abrazos que el puñetazo Estás matando de risa, tú ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, coja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo acá lo veo todo en vivo, yo a la puta A mí trabajo, tampoco tengo tanto tiempo libre, eh ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Pues fue algo, no! ¡Jajaja! ¡Ay, ya, me da mierda! ¡Rombs de mid-500, a ver! ¡Pues nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, qué espectáculo! Por lo menos, no sé si el público se cae de risa Yo creo que... Por lo menos, esa entrada vale la pena No sé... Da igual, es una estafa Pero... ¡Hacias a distancia, estamos bandiendo! ¡Ah! Pero bueno, y yo... ¡A poco, YouTube! ¡No, no sé ni! ¡No, no me sé ni! ¡No, no, no! ¿Cuántos YouTube-es podemos hacer eso? ¡Voy a tener enemiguezada y o no! ¡Pues nada ha pasado! ¿Ven eso? ¡Qué oficio se queda corto! Jajajaja, ganó este, ganó Floyd, pero también ganó a los otros, ¿sí? O sea, todo ganó, todo ganó un plato. Son rivales, todos mis amigos, ¿sí? Jajajaja Ah, qué alta pelea. Ok, obviamente, otra de marketing de esto, obviamente para Logan Paul y otro a su canal, yo qué sé, y bueno. Ambos le beneficiaron también a los productores, a los conductores, a todos, todo. Le beneficiaron todo en la publicidad y todo eso. Ok, y obviamente, es una Stafford buena que han pagado, bueno, que se joda, pero capaz se ha disfrutado... Cagándose de risa, ¿no? del espectáculo, ya que esto es todo, me lo boxeo, ¿no? No sé si... Ok, bueno gente, esto es lo que puedo decir por hoy, ok, solo me mate de risa, nomás. Ok, fue bastante gracioso, pero como boxeo, la mierda, mamá. Eh, bueno, si te gustó este video, puedes darle una me gusteada, puedes compartir videos, suscríbete a este canal. Si quieres más videos, así me he improvisado con la mía, le puedes darle. Y bueno, puedes suscribirte a este canal para más videos como este. Y bueno, yo me despido hasta acá, soy Jose Ultimate, nos vemos, bye, chao, adiós.